Hemos visto que el ser humano está en su misma estructura abierto a una capacidad de crecimiento a través de las experiencias límite. Es decir, hemos visto que en la búsqueda de respuesta a las preguntas fundamentales uno se va encontrando conocimientos más hondos de su vida. ¿En qué me apoyo realmente cuando todo falla? ¿Cuál es mi criterio fundamental para tomar decisiones? ¿A qué le estoy entregando mi vida? Esas son las preguntas que nos conducen a las experiencias límite o las preguntas a las que somos llevados por esa clase de experiencias. Cuando tenemos ese tipo de situación, el lenguaje se queda corto, necesitamos nuevas fuentes de significado y es ahí donde puede darse una revelación. Ese es el contenido o una parte del contenido de la primera charla. Pero también hemos dicho que esa estructura nuestra hace que de un modo natural el ser humano sea religioso. Existe lo que se llama la religiosidad natural. Es la manera espontánea como nosotros reaccionamos frente a las experiencias límite y buscamos unas cinco cosas que hemos enumerado en la charla segunda. Buscamos afianzarnos, afianzar, fortalecer, enaltecer nuestro yo. Buscamos negociar con las fuerzas más profundas del cosmos de la vida. Buscamos apaciguar, poner un límite a aquello que nos amenaza. Buscamos tener una comprensión que también significa un control de la situación. Y a veces también buscamos una trascendencia como el segundo piso del mundo, el segundo piso de la realidad, algo más. En esa misma segunda charla hicimos un recorrido por distintas opciones religiosas que finalmente nos damos cuenta que quedan en la religiosidad natural. Ahí hablamos del politeísmo, por supuesto, del paganismo, hablamos del islam, del budismo, hablamos del shintoísmo, del estoicismo, y nos damos cuenta que incluso el ateísmo también es una forma de idolatría. Una especie de pretensión de superar todo el universo de lo religioso en una afirmación también de sí mismo. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Queremos ahora dar un paso más. Nuestro tercer paso es cuando Dios llama. Cuando Dios llama. Las voces, las distintas voces de la realidad pueden seducirnos. Pero es importante saber que Dios no ha dejado de hablar nunca. No debemos imaginar la historia de la salvación como un Dios que estaba callado y que de repente un día dijo, voy a hablar con Abraham. No debemos imaginar las cosas así. Un Dios en silencio. No. Recordemos que la realidad está impregnada del logos. Recordemos que la realidad es elocuente. El universo entero proclama, lo dice el salmo, ¿no? El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona su mensaje. No debemos pensar en un Dios callado que de pronto habla. Más bien, todo habla de Él. Pero es tan profunda la complejidad, tan fascinante la armonía y las otras palabras que también vimos. Recordemos que las mismas cosas que hablan de Dios resultan inagotables en su atractivo para el hombre. Aquí hay que recordar la frase de San Agustín. Describiendo su propia conversión, dice el gran obispo de Hipona esta frase. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. De eso estamos hablando en esta charla. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. Las voces de lo creado, de alguna manera nos revelan, pero también nos impiden llegar a la voz del Creador. Por eso está esa frase en la parte de abajo de nuestro tablero. El milagro no es que Dios hable, sino que haya alguien que le escuche. Dios está hablando siempre, en su creación está manifestándose siempre. Y Él como autor de esa creación está mostrándose siempre. Pero en un momento dado, Abraham tiene una profunda certeza que viene de esa voz detrás de todas las voces. Y a esa voz detrás de todas las voces, a esa voz principio de toda otra voz, a esa voz primerísima que Él escucha, a esa voz le debemos atribuir el verbo llamar. Dios llama a Abraham. Esa voz, cuando Abraham la descubre, esa voz cuando Abraham la escucha, no es una fuerza anónima, es el encuentro con alguien. no es una simple ley, no es una cosa, no es una condición inexorable, que es lo que pensaba el estoicismo. El estoicismo utiliza mucho la palabra logos, pero el logos del estoicismo es la ley de la vida, lo que dicen en francés, se la vi. Así es la vida. Lo único que propone el estoicismo es, conoce la vida tal cual es, acéptala, acomódate, aprovechala, disfruta mientras puedes, y luego adiós. Ese es el estoicismo. La voz que escucha Abraham es una voz colmada de amor, es una voz colmada de sabiduría, y sobre todo es la voz de alguien. Finalmente la realidad en su sustrato más profundo no es una ecuación, no es un hecho, en su sustrato más profundo como la realidad reposa sobre uno, sobre un alguien, y eso es lo que Abraham escucha. Esa propuesta que Abraham recibe tiene una respuesta en su fe. Hemos dicho desde el principio que la fe es esencialmente respuesta. Y antes de avanzar un poco más en el caso de Abraham, yo quisiera que aplicáramos esto también a nuestra vida. Recibir esa voz del Señor, más allá de todas las voces, recibir la voz del Señor, recibirla, acogerla, saber que me habla a mí. Es de saber que le importamos al Creador. ese descubrimiento, esa revelación, cambia para siempre la historia de Abraham. El pueblo del que viene Abraham es un pueblo politeísta. Es un pueblo en el que se oyen muchas voces. Dijimos que ese es el politeísmo, ¿no? Oír muchas voces. Lo que le sucede a Abraham es que descubre, recibe, escucha la voz que está detrás, más allá de todas esas voces. Es un milagro de atención y de silencio. Podemos decir que la manera como Dios le habla a Abraham fundamentalmente consiste en una gracia, un regalo por consiguiente, un regalo de atención y de silencio. Es como un afinar el oído y es como un disminuir todas las otras voces. Es un apagarse de todos los otros apetitos es un atenuarse de todo otro deseo para descubrir en lo más profundo el deseo que sólo Dios puede colmar. La voz le habla con autoridad a Abraham sal de tu tierra sal de la casa de tu padre. Hay que tener en cuenta que la familia de Abraham era una familia de peregrinos, era una familia de nómadas. Muchas veces hemos dicho que Dios sacó a Abraham de Ur de Caldea. No es correcto, no salió de Ur. De Ur era la familia pero la familia había ido poco a poco avanzando eso es lo que llaman trasumando hasta llegar a Aram y es en Aram bastante lejos de Ur donde muere Teraj Teraj es el papá de Abraham. Entonces la revelación que se da a Abraham tiene un ingrediente familiar muy bello. en ese grupo de peregrinos el que llevaba la voz era Teraj el papá. Teraj era el que indicaba vamos avanzamos seguimos y por eso se habían establecido en Aram o Haram también dicen otras traducciones. Teraj era el que hablaba pero Teraj muere y queda Abraham lo mismo que queda Lot ahí. Al desaparecer la voz que guía se produce un vacío en el corazón y en la vida de Abraham. Esto lo pueden ver ustedes en el final del capítulo 11 y comienzo del capítulo 12 del Génesis. cuando muere Teraj cuando muere el papá entonces Abraham queda sin esa voz y en ese vacío de su papá de esta tierra se crea el espacio para descubrir la voz del Padre de los Cielos. Lo cual es una ley muy importante también en la revelación a veces Dios tiene que quitarnos algo para darnos algo. Mientras estuvo Teraj Abraham fue un buen hijo un buen hijo que estaba con su esposa Sara no tenían hijos tenían posesiones tenían sus siervos y siervas la palabra esclavo puede parecer un poco anacrónica en este contexto lo que nosotros entendemos por esclavo tenían los siervos y siervas era lo que tenían y Abraham había sido hijo Abraham no era papá había sido hijo ya un hijo con muchos años pero siempre hijo siempre dócil siempre oyendo siempre siguiendo siempre obedeciendo ese era Abraham pero aquel a quien Abraham seguía y obedecía se muere ese es Teraj Teraj muere queda un vacío en ese vacío la docilidad de Abraham que ha sido cultivada por años y años está intacta la obediencia de Abraham está intacta la capacidad de escucha de Abraham está intacta pero aquel a quien Abraham escuchaba y obedecía ya no está en ese contexto desaparecida la voz de la tierra se abre espacio para la voz del cielo me parece fascinante Dios a veces tiene que quitarnos algo para darnos algo y por eso parte del camino de la fe si queremos ser coherentes es darle permiso a Dios de que nos quite lo que nos tenga que quitar quítame lo que me tengas que quitar para que yo pueda recibir lo que tú me quieres dar entonces Abraham vive ha llevado su vida en la docilidad en la escucha y en la obediencia se va a Terach esa docilidad escucha y obediencia están afinadas por años y años y es ahí donde se deja sentir la voz más profunda que la de Terach y será esa voz la que lo va a guiar como en otro tiempo lo guiaba Terach lo pone en camino nuevamente la familia llevaba ya un tiempo en Aram o en Haram ya llevaban un tiempo ahí esa voz lo pone en movimiento nuevamente bueno cuáles son las características entonces de esa voz podemos decir que hay cuatro palabras claves en la experiencia de Abraham un llamado una alianza una promesa y un camino esas creo yo que son las cuatro palabras fundamentales en la experiencia de Abraham sal de tu tierra y de la casa de tu padre la expresión sal de la casa de tu padre puede parecer extraña porque ya el papá había muerto o sea sal de la casa de tu padre no significa tanto una experiencia material sal de la casa de tu padre más bien lo que indica es el comienzo de una nueva relación más allá de tu padre y de la relación con tu padre aquí estoy yo es decir la voz marca un antes y un después sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré ahí está llamado alianza promesa y camino los cuatro elementos llamado alianza promesa y camino de esas palabras la más importante es la palabra alianza sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y así así lo pone en camino y así va Abraham avanzando observemos la importancia del camino el camino significa que la escucha no termina nunca el camino significa que cada día has de oírme cada día has de recibirme pero también significa cada día yo estaré contigo el camino significa una relación continua una relación que crece es en el camino donde vamos a conocernos es en el camino donde tú vas a saber quién soy yo y es el camino donde yo voy a conocer tu corazón la importancia del conocimiento en el camino es que hay una forma de conocer que es adueñarse poseer y controlar esa es una forma de esa es una forma de conocer adueñarse cuando Dios le dice vamos a caminar le está diciendo tú nunca vas a terminar de saber quién soy yo nunca vas a terminar de conocerme nunca me vas a comprender nunca me vas a controlar recuerda que una de las pretensiones de la religiosidad natural es es cuál comprender a ver sintonizarse por favor no comprender esa es una de las pretensiones de la religiosidad natural cuando Dios le dice vamos al camino significa que cada día Abraham está aprendiendo algo de él algo del Señor vamos a caminar significa no eres mi dueño vamos a caminar significa yo estoy a cargo yo voy delante el camino privilegia la escucha sobre la vista y esta es una de las leyes bíblicas más importantes tiene privilegio el oído sobre el ojo porque el oído es el órgano de la obediencia el ojo es el órgano de la posesión y es más importante la obediencia que la posesión el poseer está solo al final del camino por eso dice el texto lo que habíamos oído dice el salmo lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios pero primero hay que oír y es a través del oído como se va educando la fe como se va dando la obediencia como se va construyendo el camino Abraham queda en una relación íntima con Dios y en esa relación hay un crecimiento del conocimiento de Dios quien es Dios y a través de ese conocimiento se avanza hasta llegar a una meta y en esa meta será posible ver poseer por eso Dios no se deja ver a Dios nadie lo ha visto Dios no se deja ver ver y poseer son prácticamente sinónimos en la Biblia por eso en esas culturas o todo el rostro o en todo caso la mayor parte del cuerpo de la mujer está siempre cubierto ¿por qué? porque eso es para quien me posee entonces el encanto de la mujer que suele estar en su cabello por ejemplo en la manera como lleva su cabello como arregla su cabello el cabello está cubierto su piel está cubierta las piernas de ella son bonitas están cubiertas los brazos de ella muy bien formados están cubiertos porque son para el amado no es para que nadie más me vea porque nadie más me posee esa es la lógica bíblica esto hace como me contaba una misionera esto hace que en algunos países musulmanes vean con mucha serenidad y acepten relativamente bien a las misioneras religiosas que usan hábito porque para la cultura de ellos ese es el modo normal de portarse a una mujer entonces hay una hay un llamado hay una alianza hay una promesa ¿cuál es la otra? y hay un camino y así avanza Abraham antes de pasar a nuestro segundo ejemplo que es Moisés yo quiero que contrastemos lo que le sucede a Abraham con la religiosidad natural porque es importante ver de qué modo nuestra fe desde el principio es una victoria sobre las pretensiones de la religiosidad natural guión paganismo dijimos que lo primero que busca la religiosidad natural es afianzarse es el yo como voy a estar firme como voy a estar seguro como voy a como voy a lograr más el lenguaje de la religiosidad natural es el afianzamiento del yo el lenguaje que en cambio encontramos en la fe es es el afianzamiento del tú es Dios el que queda exaltado la condición de Abraham en esa relación es una condición de dependencia por consiguiente Abraham no queda afianzado exaltado no ahora bien Dios le dice en ese mismo pasaje Dios le hace unas promesas te llevaré a la tierra bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan haré de tu nombre una bendición te daré un nombre como el de los reyes de la tierra bueno eso podría parecer afianzamiento pero observa que todo eso es don que Dios le concede no es Abraham logrando lo suyo no es Abraham comprando lo suyo porque tampoco aquí hay negociación sino es don es regalo es Dios el que le dice a ver que había hecho Abraham por Dios hasta el capítulo 12 del génesis nada nada y de repente la voz de Dios se deja escuchar y de repente esa bendita voz le promete todo te voy a llevar te voy a guiar te voy a dar una tierra te voy a bendecir como el nombre de los grandes de la tierra eso que es regalo eso que es gracias se llama gracias regalo observemos como en el politeísmo en las religiones del politeísmo lo que sucede es que la persona se proyecta proyecta lo que quisiera hacer una mujer dice yo quisiera tener la belleza más perfecta quisiera producir deseo con solo aparecer quisiera ser la mujer más deseable eso se llama Afrodita no hay nada de eso en la historia de Abraham nada Abraham no está buscando nada de eso es Dios el que le da todo ves este Dios no le amenaza con nada no es un Dios el que haya que tranquilizar o apaciguar no es un Dios que Abraham pueda comprender tampoco le está diciendo te voy a llevar a los estratos más profundos o más altos de la realidad no es ese el trascender tampoco entonces nos damos cuenta que desde el principio el camino de Abraham no es el de la religiosidad natural ¿cuáles son las palabras claves? una vez más las repetimos esas palabras claves aquí las tengo llamado alianza promesa camino y una cosa que no se nos olvide nunca primero la escucha esto va a tener repercusiones cuando hablemos al final de este retiro sobre la evangelización porque la evangelización no es tanto el dar que ver sino el dar que escuchar pensar si Dios me ayuda que tengo esa fe grande que nos va a ayudar a todos yo quisiera tratar de elaborar algo porque sé que el carisma de ustedes es precisamente la comunicación para la evangelización pero el verdadero arte en la comunicación visual no es dar que ver el verdadero arte en la comunicación visual no es dar para ver sino dar presentar aquello que invita a ir más allá es decir lo propio de la comunicación en la evangelización no es la imagen sino el símbolo esa idea algún alma caritativa que me la recuerde cuando vayamos llegando hacia el final porque esa idea es muy importante en la comunicación para la evangelización la importancia no es la imagen dar imagen es entretener dar imagen es satisfacer dar imagen es darle comida a los ojos lo importante en la comunicación para la evangelización no es dar imagen y esa es la gran diferencia entre la televisión que evangeliza y la televisión para el consumo o para el entretenimiento la televisión para el entretenimiento da imagen y la imagen satisface hace unos años salió una película de cine que podía verse en tres dimensiones con los respectivos anteojos así la vi yo esa película se llamaba Avatar Avatar es un espectáculo visual es un espectáculo es bellísimo bellísimo y en tres dimensiones yo lo disfrutaba es como entrar en un jardín hermosísimo eso es dar imagen eso es dar para ver pero lo que nosotros queremos no es dar para ver sino dar para creer y por lo tanto el énfasis en la comunicación para la evangelización no es la imagen sino es el símbolo en ese sentido esto es como un pequeño paréntesis antes de pasar a Moisés en ese sentido realmente ustedes que están en esa obra tan bella de la evangelización a través de los medios ustedes necesitan mucho discernimiento porque hay una línea muy fina entre la imagen que satisface y la imagen que invita avatar es la imagen que satisface la industria del entretenimiento en Pixar en Disney Channel y en Hollywood en general la idea del entretenimiento es dar la imagen que satisface que llena el arte de la evangelización es dar la imagen que atrae pero no satisface porque convoca porque invita porque lleva más allá eso no es fácil eso no es fácil porque no basta que haya por ejemplo un rostro agradable o una parte técnica bien hecha lograr que la imagen sea solo el comienzo del camino de fe de otra persona no es fácil pero en Cristo claro que se puede ya de eso hablaremos un poco más al final del retiro y ahí cierro ese paréntesis pero el objetivo del paréntesis es recordar que entre nosotros el énfasis lo tiene no no el ojo sino el oído porque el oído es el órgano de la obediencia de hecho la palabra obediencia viene de ahí obaudire de obaudire algo así como escuchar a causa de sería la traducción literal de obaudire en latín obaudire es de donde viene obediencia y por consiguiente el oído es es el órgano de la escucha y por eso es el principio de la fe ya por aquí entendemos por qué la prohibición de las imágenes en el mandamiento no te harás imagen alguna bueno entonces eso nos deja Abraham síntesis de la historia de Abraham dos cosas primero no es que Dios hubiera estado callado y de pronto un día dijo ahora sí vamos a hablar sino que dice acá el milagro no es que Dios hable sino que haya quien lo escuche y Dios creó el milagro el milagro no fue que Dios empezara a hablar sino que Dios le dio oídos a alguien para que percibiera esa voz que está antes de toda voz la voz más profunda la voz del mismo creador segundo en la historia de Abraham nos damos cuenta que hay cuatro palabras claves la primera es llamado alianza promesa y camino tercero dijimos cuál era la importancia del camino el camino significa nunca eres mi dueño nunca serás mi dueño donde dice Jesús lo mismo en dos lugares lo dice a Pedro cuando Pedro empieza a darle consejos y le dice mejor que no sufras en la cruz Jesús le responde opiso mu que está en griego y que significa detrás de mí yo voy delante tú vas detrás así le habla Cristo a Pedro la ruta mía no es una ruta negociada conversada ni tú eres mi guía yo soy el guía tú obedeces de acuerdo Pedro y ese día Pedro no volvió a hablar sí entonces es eso tú nunca me comprendes tú nunca vas delante nunca las relaciones de dependencia y ese es el camino cuando termine su proceso dice el evangelista Juan el discípulo será como el maestro cuando termine y cuando termina uno el proceso cuando muere en la cruz cuando pases por la cruz cuando ya mueras en la cruz en tu cruz porque cada día hay que tomar la cruz cuando ya mueras en tu cruz si mueres santamente en tu cruz ese día hablaremos ese día conversaremos pero es en la llegada en donde más dice Jesús que Él es el que va adelante se lo dice María Magdalena llena de tierno afecto ella lo abraza cuando está resucitado abraza sus pies y Jesús le dice déjame suéltame suéltame le dice Jesús literalmente el imperativo griego lo que significa es deja de tocarme o deja de agarrarme suéltame traducimos entonces Jesús Jesús es el que no puede ser comprendido Jesús no puede ser atrapado Dios no puede ser atrapado el camino esto es tan importante porque cuando uno define la vida de fe como una vida en camino uno nunca deja de ser súbdito así lo nombre el rey que acuérdate que esa es la grandeza del rey David porque David es único entre todos los reyes del antiguo testamento porque no dejó de ser súbdito cuando empezó a ser rey y un sacerdote que es lo grande de un sacerdote que no deja de ser oveja por el hecho de que lo vuelvan pastor como sacerdote tengo un encargo pastoral tengo que cuidar el rebaño pero que a mí no se me olvide ser oveja San Agustín decía ¿no? para vosotros soy pastor con vosotros soy oveja soy discípulo soy creyente soy cristiano con vosotros soy cristiano para vosotros soy pastor Agustín no se le olvidaba yo sigo mi discipulado el día que a un sacerdote se le olvida ser discípulo empieza a sentirse dueño de la gente y ahí empieza a maltratar las ovejas que le costaron tanto a Cristo la única posibilidad para un sacerdote y entiéndase lo mismo para un superior para una superiora es eso sentirse siempre oveja siempre discípulo siempre aprendiz siempre detrás siempre dependiendo siempre siempre él va adelante él es el que muestra el camino yo voy detrás yo aprendo fíjate que eso es exactamente lo opuesto y esto fue lo último que dijimos exactamente lo opuesto de qué de la religiosidad natural exactamente lo opuesto del paganismo en el paganismo es como crezco yo por ejemplo el chintoísmo esa medio filosofía medio religión japonesa que está muy unida a la raza japonesa de hecho el chintoísmo en qué consiste es una escuela de proezas cómo vas a lograr niveles altísimos de conciencia vas a lograr unos niveles de concentración como no te los podías imaginar un dominio total sobre tu cuerpo y esta gente logra cosas impresionantes ellos y los budistas unas cosas impresionantes entonces hay monjes de esos que controlan la temperatura de su cuerpo a 5 centímetros de distancia son capaces de producir 5 grados de diferencia eso significa que un punto por ejemplo de mi mano está a 40 grados de temperatura y otro punto a 5 centímetros está a 35 grados de temperatura eso parece imposible cómo lo hacen con una fuerza con una concentración con un dominio de su organismo a mí eso me causa tanta admiración ya les expliqué me causa tanta admiración como el tipo que se levanta a un metro y no sé cuánto hay una señora una señora no bueno no sé si es casada una atleta rusa que tiene la marca mundial de salto en Garrocha se levanta casi 6 metros esa señora en la Garrocha partamos de la base de que ya es bastante alta ella corre he visto videos de ella por supuesto puro músculo puro entrenamiento avanza avanza y se lanza a casi 6 metros de altura el récord de Garrocha para hombres está arriba de los 6 metros para mujeres dado que la mayoría aquí es femenina por eso les cuento el récord femenino está casi en los 6 metros como 5 con 60 una cosa así ha saltado ella y pasa por allá y sobrevive es impresionante es impresionante entonces yo puedo sentir admiración por esa señora si es algo impresionante uno le mira los brazos de esa señora y uno dice yo no voy a discutir con ella porque yo estoy completamente seguro que de una trompada me priva completamente seguro por atleta por rusa y por todo me priva entonces démonos cuenta que el sintoísmo es una escuela de proezas pero las proezas resuelven la vida las proezas resuelven la vida como me parece de fascinante la figura de Jesucristo esa pregunta por ahí vi que algunas la están escribiendo escríbanla que esa pregunta es buenísima hay muchas veces que uno se confunde y uno cree que las proezas resuelven la vida y no ni las proezas de la ciencia ni las proezas del cuerpo resuelven la vida porque hay gente que cree que las proezas del cuerpo resuelven la vida si yo lograra por ejemplo comer una vez a la semana eso es una proeza eso sería una proeza pero las proezas no resuelven la vida el documento del nuevo testamento donde mejor se trata esto es en la carta a los colosenses la otra me acuerdo que la mencionamos por algo en la carta a los colosenses se habla de eso cuando en el cristianismo se mete la idea de que las proezas resuelven la vida eso que el hombre tiene en los escritos de San Pablo se llama los elementos del mundo San Pablo llama elementos del mundo a esas ideas de que si yo hago tal cosa si yo logro tal cosa realmente estoy creciendo en mi fe eso se llama elementos del mundo los elementos del mundo tienen que ver con proezas proezas intelectuales proezas físicas la manera como uno logra cosas asombrosas ese es el shintoísmo pero el shintoísmo es muy profundo en el sentido de que casi todo es así mental por eso no resuelve la vida porque que sacamos con una persona que se concentre y diga el monje budista logra 5 grados yo voy a lograr 7 grados de diferencia y el otro dice yo voy a lograr 10 grados hasta que se me achicharre la piel y se concentra y achicharra la piel pero eso no resuelve tu problema de egoísmo eso no resuelve tu problema de soledad eso no resuelve la fragilidad de la vida porque es que toda esta historia donde empezó en la fragilidad donde empezó toda esta historia que somos frágiles los seres humanos y por eso necesitamos tres cosas espero que ustedes estén aprendiendo eso por eso lo repito y lo repito porque es que me interesa que se lo aprenda porque eso le sirve para muchas catequesis para muchas conversaciones le sirve esto acuérdense que las preguntas fundamentales son en que me apoyo donde todo cuando todo falla con que criterio tomo yo mis decisiones más profundas y a quien estoy sirviendo realmente esas preguntas sirven para un retiro vocacional para un retiro espiritual para muchas cosas pasamos a Moisés Moisés tiene su llamado eso está en el capítulo tercero del libro del éxodo ahí está el llamado de Moisés una vez más el milagro no es que Dios hable sino que haya quien le escuche lo que me gusta tanto de esta frase es que yo creo que uno puede aspirar yo no sé cómo se oye esto aspirar a ser milagro porque si tú eres de aquellos que le escuchan al Señor en el evangelio de Juan Jesús dice yo tengo como él dice muchas más cosas tendría para deciros pero no podéis ahora con ellas yo oigo esa frase se me conmueve el corazón yo digo en mi corazón lo que yo siento es yo quisiera yo quisiera ser de aquellos a los que Jesús les puede hablar a los que Jesús les puede contar sus confidencias les puede contar sus secretos o sea tú imagínate pues es que eso es lo propio de la vida hermítica eso es lo propio de la vida consagrada es eso ser de aquellos que escuchan con tanta humildad con tanto amor con tan absoluta acogida la voz de Dios que Jesús Jesús y yo compartimos el mismo palpitar el mismo corazón Moisés capítulo tercero del éxodo una zarza que arde y no se consume zarza que arde y no se consume voy a ver que es eso tan extraño dice Moisés cuando se acerca oye la voz de Dios Dios le dice quítate las sandalias de tus pies el lugar que pisas es santo Moisés se quita las sandalias bueno ahí entran unos lenguajes muy hermosos muy hermosos en el mundo semita el calzado no se utiliza todo el tiempo el calzado se utiliza cuando uno está en la calle uno está en el camino más que en la calle en el camino el calzado es una manera de proteger el pie para el camino pero en casa no se utiliza el calzado eso es así en muchos otros lugares del mundo seguramente ustedes saben que en muchísimos lugares de China de Corea de Vietnam de Japón es muy común que a la entrada de una casa hay un lugar para dejar los zapatos y las personas en casa están descalzas entonces yo quiero que percibas por favor quiero que percibas el doble significado que tiene eso de quítate las sandalias le dice Dios el lugar que pisas es santo eso marca como una distancia este es un lugar especial y el que hace especial este lugar soy yo por consiguiente hay una distancia entre tú Moisés y yo ya ve Dios entonces quítate las sandalias significa en parte una distancia pero quítate las sandalias también significa entra en mi casa esa paradoja es la que está en la base del diálogo entre Dios y Moisés es la paradoja de la cercanía y de la distancia Dios está distante porque es el santo el perfecto el puro el sabio el omnipotente Dios está distante en ese sentido pero pero Dios se hace cercano estás en mi casa estás en mi casa llegaste a mi casa solo se permite entrar a la casa a los que son de casa al que es amigo al que es huésped al que es familia a ese se le permite entrada entonces quítate las sandalias también es eres de mi casa eres de mi familia eres de los míos eres de los míos es decir Dios llama a Moisés en primer lugar a la intimidad con él porque esto es importante porque todos recordamos que luego Moisés es enviado a una misión es enviado a liberar al pueblo de Israel de la opresión del faraón pero antes de la misión que hay la intimidad con Dios la comunión primero es quítate las sandalias primero es eres de mi casa primero es afirmarle eres de los míos después garantizada la comunión ahora si hablemos de la misión exacto ahora si hablemos de la misión pero primero es garantizarla la comunión esa es una ley muy importante muy importante de la evangelización primero hay que garantizar la comunión con él eso es lo primero y una vez más yo quiero que esto vaya teniendo resonancia en los temas últimos de evangelización si queremos ser útiles en la evangelización el primer requisito es vivir en comunión vivir en comunión con él y como todos estamos en comunión con él vivir en comunión unos con otros entonces de la dulzura del amor de él amor que todos recibimos y de la dulzura del amor que surge entre nosotros porque somos suyos de esa doble dulzura surge la predicación surge la evangelización porque estoy en comunión con él por eso no se puede evangelizar sin dulzura sin delicadeza sin ternura el Papa Francisco ha insistido últimamente en esta dimensión de la ternura hay gente que no le entiende hay gente que se burla de él hay gente que lo critica es posible es posible que el Papa tal vez podría expresarse con mayor claridad si eso siempre es de desear siempre es de desear que las personas puedan expresarse con mayor claridad pero pero yo te digo una cosa para el que tenga buena voluntad las palabras del Papa ya son suficientemente claras y lo que él quiere decir de la ternura para mí es muy importante y es bellísimo ¿de dónde viene la palabra tierno? tierno teneris en latín quiere decir lo que es suave blando no se puede evangelizar sin ternura ¿por qué? por tres razones la primera razón porque tenemos que estar blandos como cera suave donde Dios pueda escribir su mensaje si mi corazón es de piedra Dios no puede escribir en él entonces se necesita un corazón blandito donde Dios pueda escribir donde Dios pueda grabar su mensaje mi corazón tiene que ser suave y maleable mi corazón tiene que ser dócil para que él escriba lo que a él le parezca para eso se necesita ternura en segundo lugar se necesita ternura para dejarse impactar por el hermano en necesidad si yo voy por la vida con un corazón de piedra con un corazón de roca entonces el dolor de mi hermano nunca me va a impactar y es el dolor de mi hermano el que tiene que ponerme en movimiento como al buen samaritano ¿te acuerdas? el buen samaritano es impactado por ver a ese pobre que está ahí desangrándose entonces sin ternura no se puede evangelizar y luego se necesita ternura porque cuando se empieza a establecer una comunicación con una persona se empieza a tocar una historia que está muy lastimada usualmente usualmente la gente está muy muy dolida muy lastimada y se necesita una particular sensibilidad es como lo que les pasa a los enfermeros a los doctores un doctor sabe que hay dolor en esta persona tuvo un trauma espantoso hay una fractura de rodillas oh Dios mío cuánto duele el médico tiene que saber cómo hacemos en medio de este dolor para no empeorar la situación tiene que tener una gran sensibilidad un gran conocimiento sí pero también una gran sensibilidad por eso necesitamos una tremenda ternura no se puede evangelizar sin esa delicadeza para recibir las sinuosidades de la palabra de Dios para dejarnos impactar por las miserias del prójimo y para acercarnos con delicadeza a tocar aquella zona que está más herida uy se necesitan corazones muy tiernos muy sensibles la sensiblería estorba pero la sensibilidad se necesita porque es que la sensiblería es ser uno muy sensible pero para lo de uno me dolió me trataron mal me maltrataron no me quieren me hicieron mala cara siempre me rechazan nadie me acepta eso es sensiblería pero la sensibilidad es la capacidad de sentir pero de sentir sobre todo hacia afuera para sentir el dolor de Dios para sentir la necesidad del hermano para sentir donde le está doliendo a él entonces ¿qué es lo que hace Dios en el llamado Abraham? lo introduce en su sensibilidad ¿te acuerdas lo que le dice Dios? ¿no? he escuchado el clamor de mi pueblo como diciéndole me duele mi pueblo me duele lo que están viviendo me duele como lo engañan ojo que nadie predica del engaño en el libro del éxodo y es muy importante el faraón era experto en engañar engañar ¿en qué engañaba? ¿cómo engañaba el faraón? mira el faraón tenía esclavos que eran los hebreos pero él sabía muy bien que tenía que tener esclavos felices la manera de tener siempre esclavos es tener esclavos felices y faraón era experto en tener esclavos felices ¿cómo sabemos que faraón tenía esa técnica? lo sabemos por los libros del éxodo y de los números en esos dos libros se cuenta cuáles eran las nostalgias las nostalgias de los israelitas cuando iban en el desierto ¿y cuáles eran esas nostalgias? ¡ay! cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne donde se ve que no eran vegetarianos entonces eso es lo que hace el faraón el faraón maltrata a los hebreos pero les prepara también unas panzadas de carne y cebolla y puerros y ajos y unas comilonas hasta que se le sople el ombligo ese era el faraón el faraón es inteligente el faraón sabe que se necesita tener feliz al esclavo hay que darle espacio al esclavo para que se divierta y para que goce pero para que siga siendo esclavo ¿por qué destaco esto? porque eso es lo mismo que hacen nuestros gobiernos ojalá fueran ollas de carne no hoy se llama legalicemos el aborto alguien quiere practicar homosexualidad permiso tienen quieres casarte casate adoptar adopta te gustan los niños ten niños haz niños lo que quieras pero es que además quiero drogarme no hay problema ya vamos empezando dame tiempo ya vamos con la marihuana esos son los gobiernos los gobiernos son faraones hoy y los gobiernos saben que para que los pueblos no se rebelen hay que mantenerlos dopados y felices por eso los gobiernos saben que las grandes dosis de porno que circulan por ejemplo en internet son sumamente útiles cuanto mayor sea la cantidad de pornografía que circule por internet mejor porque cuanto más atontada esté la gente cuanto más obsesionada esté la gente con tener otra experiencia sexual con probar otra variación con tener otro tipo de a ver si a través de la tortura a través del homosexualismo a través de los juguetes sexuales a través de lo que sea esas dependencias son cadenas que la gente aprende a amar y a celebrar por eso los faraones nos quieren contentos entonces cuando nosotros hablamos del dolor porque Dios dice he visto la opresión de mi pueblo y yo no sé si ustedes habrán hecho esta reflexión pero a mí me ha tocado hacerla uno dice la opresión de mi pueblo pero ¿cuál era la opresión? o sea ¿dónde estaba la opresión? si esta gente se daba sus tremendas comilonas eso preparaban ahí yo creo que de ahí viene el mute preparaban unas holladas ahí entonces esas comilonas uno dice pero ¿dónde está el sufrimiento? ¿dónde estaba la opresión? incluso el faraón era tan inteligente que no ponía a los esclavos a que se reventaran no pero se reventaran de trabajo observa que cuando Moisés le habla al faraón y le dice queremos ir a celebrar a nuestro Dios faraón dice no lo que pasa es que ustedes están demasiado desocupados los estamos tratando demasiado bien ¿qué quiere decir? que faraón le daba herramientas le daba la materia prima pues para el trabajo de los adobes a los israelitas esos adobes antiguos de los egipcios se hacían con unas pajas esa paja picada tiene bastante fibra que sirve como de pegante y eso con barro secado al sol y con la técnica que ellos tenían esos eran los ladrillos que ellos tenían entonces faraón dice no pues ya no les vamos a dar la paja o sea el ingrediente ese fundamental ¿qué quiere decir? que antes si le estaba dando eso o sea eran esclavos bien tratados y eran esclavos felices a los cuales se les ofrecían grandes comilonas faraón era inteligente faraón sabe como tiene que administrar a sus esclavos y así también los faraones de hoy a ver cómo mantenemos la gente contenta cuál será la nueva moda cuál será el nuevo vicio cuál será la nueva ropa y ahí nos mantienen nos mantienen en ese perpetuo engaño de que ahora vas a tener esto y ahora vas a disfrutar esto y ahora vas a tener lo demás allá y la gente feliz la gente feliz con su faraón por qué esto hay que comentarlo por qué mira esto hay que comentarlo porque el dolor del pueblo elegido la opresión me corrijo la opresión la opresión del pueblo elegido no era una cosa tan obvia no era obvio fíjate lo que te estoy diciendo recibían materia prima según los estudios históricos esto si no está en la biblia los faraones cuidaban el tipo de vivienda de sus trabajadores incluyendo los que hicieron las pirámides cuidaban la vivienda entonces recibían materia prima tenían buena vivienda estaban bien alimentados y de vez en cuando una buena hollada de comida especialmente carne cebolla puerros y ajos y a comer se dijo entonces dónde estaba la opresión cuál era la opresión si tenían buena vivienda tú crees que cuando estos israelitas empiezan a rebelarse en el desierto era que extrañaban los fuetazos o el maltrato de los egipcios como cosa excepcional los golpeaban como cosa excepcional pero no el trato normal no era ese lo que estoy tratando con estas palabras es invitarte a que pienses bien esas palabras de que he visto la opresión de mi pueblo cuál era la opresión y les voy a contar algo que puede parecer sorprendente la verdadera opresión del pueblo no era opresión social no era opresión económica entonces qué era opresión religiosa opresión espiritual esa era la verdadera opresión que renuncien a su Dios que se olviden de su Dios que se integren completamente en nuestra cultura que desaparezcan como pueblo pero mientras tanto les estamos organizando comidas les organizamos el gran banquete gran banquete de la integración hebreos y egipcios un solo corazón él les organizaba sus banquetes bueno a comer carne a comer carne hoy tenemos oferta especial carne con cebolla puerro y ajo carne carne en cantidades al peligro de la carne 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 y comían y comían entonces la opresión en contra de lo que dijeron muchos de la teología de la liberación te acuerdas que en la teología de la liberación siempre dijeron siempre se presentó el éxodo como un modelo de opresión socio económica no es cierto los datos son fragmentarios los datos que tenemos pero yo te quiero decir que los datos que tenemos no llevan a la conclusión de una opresión socioeconómica el faraón era demasiado inteligente para cometer ese error entre otras cosas porque los hebreos como lo dice el mismo texto bíblico cada vez eran más y más numerosos entonces si este se ponía con una opresión socioeconómica que se le venía encima una revuelta y tengo problemas no él era inteligente y por eso lo que Dios le manda a decir al faraón no es usted como se llama Moisés y a que viene vengo de parte de Dios a pedirte que mejores las condiciones de vivienda de salud de ropa eso no es lo que pide Dios el problema no era socioeconómico esa es una mentira que nos han metido ese no era el problema el faraón era muy inteligente y se sabe que la pobreza es fuente de inestabilidad institucional por eso ustedes no le crean a los gobiernos que dicen meta pobreza cero eso no es necesariamente caridad y los subsidios a los pobres no son caridad pregúntele al chavismo los subsidios a los pobres no son caridad es evitar la revuelta y es tenerlos bien sujetos bien amarrada la cuerda para que sigan siendo esclavos felices usted no se deje convencer entonces ahora si entiende usted este detalle Dios le dice que le dice a Moisés quítate las sandalias la tierra que pisas es santa pero ya explicamos eso que significa que significa entra en intimidad entra en mi casa entra en mi lenguaje entra en mi mente entra en mi manera de pensar mire si los israelitas hubieran estado sufriendo una espantosa opresión con gran hambre con torturas con campo de concentración no se necesitaba que Dios le hablara a Moisés para eso para eso no se necesitaba pero si se necesita una revelación para aprender a ver las cosas como Dios las ve para eso la revelación eso fue lo que le pasó a Moisés y esa es la revelación que nosotros tenemos que pedir y eso es lo propio de los profetas la definición de un profeta o de una profetiza la definición de un profeta es aquel que se aproxima a la mirada de Dios aquel que se aproxima a ver las cosas como Dios las ve entonces Dios llama a Moisés y le dice ven es que quiero que escuches la opresión de mi pueblo claro había una dimensión física también en esto una dimensión económica recordemos que el mismo Moisés vio como un egipcio maltrataba a un hebreo es que de hecho los egipcios pues tenían autoridad para eso pero no significa que esa fuera la vida cotidiana de los hebreos no 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 el problema de opresión era fundamentalmente una opresión religiosa una opresión espiritual o sea básicamente lo que le está diciendo Dios a Moisés y es posible que esto sea nuevo para algunos básicamente lo que le está diciendo Dios es le están robando su alma a mi pueblo esa es la historia le están robando su alma a mi pueblo que es lo que le propone entonces Dios a Moisés que hay que liberar a ese pueblo entonces que lecciones nos deja el encuentro con Moisés hay un llamado ese llamado es un llamado a la comunión porque primero va la comunión y luego va la misión y el propósito principal de la comunión ¿cuál es? aprende a ver las cosas como yo las veo y la opresión que sufre el pueblo fundamentalmente ¿cuál es? es la opresión religiosa le están robando el alma a mi pueblo no quito que hubiera sufrimientos físicos también debía haberlos pero no son ellos lo principal y los datos están ahí en la Biblia en cosas como la que te he dicho les daban la materia prima eso por lo menos indica que o había egipcios que estaban al servicio del trabajo de los hebreos o había otros pueblos que estaban en una condición todavía más inferior de los hebreos y eran como servidores de los esclavos hebreos pero el problema es que no tenemos ningún dato de que hubiera ningún otro pueblo debajo de los hebreos quiere decir que eran los egipcios los que garantizaban la provisión de materia prima entonces no era tan terrible la situación en cuanto los hebreos empiezan a rebelarse ahí sí ahí sí entonces vienen los golpes ahí viene el maltrato y ahí vienen a complicarse las cosas pero eso no empieza así por ahí no empezó este es el llamado de Dios por favor no se les olvide lo que hemos dicho de la cercanía y la distancia esa parte es muy bonita como Dios al mismo tiempo es el santo que todo lo trasciende y es el próximo que a todos atiende que se acerca a todos que a todos ama y finalmente lo llama a la misión vamos a dejar en este punto con estos dos ejemplos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Moisés en su debido momento comentaremos los que nos hacen falta porque hay mucho que decir de los discípulos de Jesús la manera como Jesús llama y como trata a sus discípulos pero por ahora quedémonos en esto para descubrir qué es lo peculiar del llamado de Dios y qué es lo peculiar de la respuesta si tenemos que hacer en cambio la comparación entre Moisés y la religiosidad natural porque ese tema no quiero que quede ahí suelto dijimos que en la religiosidad natural lo primero que busca la persona es afianzarse que crezca su yo su satisfacción su ganancia su seguridad nada de eso nada de eso existe en la historia de Moisés nada de eso al contrario Dios lo pone en un camino de incertidumbres de sufrimiento de donación de morir a sí mismo o sea que afianzamiento de ese nada el segundo ¿cuál es? negociar nada de eso hay ni rastro ni rastro ¿por qué Dios elige a Moisés? por pura gracia y amor solamente por eso solamente por gracia y por amor no por otra razón qué impresionante y luego ¿qué gana Moisés con esto? nada bueno está el amor de Dios la unión con Dios pero no hay ningún negocio aquí no le promete que va a ganar tal o cual cosa aquí no se trata de apaciguar a un Dios vengativo aquí lo que tenemos es un Dios compasivo que ve que le están robando el alma a su pueblo el cuarto ¿cuál es? el comprender tampoco tampoco aparece aquí ciertamente Dios llama a Moisés para que entre en intimidad para que se asome un poco a la manera como Dios ve las cosas pero Dios mismo supera a Moisés y resulta incomprensible para él y lo mismo que en el caso de Abraham lo pone en qué? en camino ¿no? lo pone en un camino que va a llegar muy largo realmente y el último es trascender tampoco hay ninguna ganancia de ese género para Moisés entonces si queremos saber qué es la fe por favor conectarnos con gente como Abraham como Moisés ese es el estilo esa es la manera o como dicen ahora algunos jóvenes esa es la actitud esa es la actitud hay que conectarse con Abraham hay que conectarse con Moisés y de Moisés sobre todo eso enséñame Señor a ver las cosas como tú las ves mire qué peligro que hay algunas religiosas yo he conocido algunas que han han quitado de su horizonte vital tan completamente esto de las gracias y de la evangelización lo han perdido tanto que miran su misión únicamente como bienes materiales repartimos tantas cubijas en invierno le damos comida a tantas personas hacemos es decir más o menos es una evangelización que se miden toneladas tantas toneladas de alimentos tantas toneladas de vivienda mira eso es bello eso es saludable eso es necesario pero es necesario si es símbolo de acuérdate lo que dijimos lo visual símbolo de entonces bueno que se puedan repartir viviendas o cosas si eso es símbolo que lleva a la persona a la contemplación y el descubrimiento de algo más qué impresionante esta historia de Moisés ver cómo el verdadero drama es el drama del espíritu por eso Dios necesita a alguien que entra en su misterio entra en el misterio de mi amor y de mi fuego entra en el misterio de mi luz y de mi gracia entra en ese misterio para que veas las cosas como yo las veo imagínense ustedes ahora hablo a las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial imagínense ustedes una comunidad ungida por estas gracias del espíritu es decir con esa capacidad para ver qué pedazo del alma le están robando hoy a nuestro pueblo y capaces de hacer producciones programas especiales documentales yo no sé qué les va a inspirar Dios a ustedes que sean capaces de señalar eso que nadie se ha dado cuenta esa es la tarea así es como yo veo una comunidad como la de ustedes una comunidad en una capacidad de oración en una búsqueda tan ardiente como la de Moisés una búsqueda de entrar en la intimidad con Dios hasta decirle Señor muéstranos cómo ves tú las cosas qué es lo urgente ahora cuál es el paso que hay que dar cuál es la palabra que nadie está diciendo cuál es el faraón que hay que verse enmascarar es una vocación ardua pero muy bella gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén que hay que dar